Cuando cambian las voces y cambian las caras en el estudio de En Perspectiva, le doy los buenos días a Rosario Castellanos. ¿Qué tal Pablo Ismirlian? ¿Cómo estás tú? Muy bien, Rosario Castellanos. ¿Me presentás como Rosario Castellanos? Yo contesto a Pablo Ismirlian. Como buena súbdita del conductor. Digamos súbdita, por favor. Bueno, en este caso sí. Acá no hay súbditos. Y también saludo a Lucía Cienra. Muy buenos días. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Ustedes que vienen de la calle, ¿cómo está la cosa afuera? Raro. Impredecible. Porque mire que nos han anunciado lluvia desde la semana pasada y no pasó nada. Pura amenaza. Siempre amanece con esta sensación de cielo encapotado, que se puede ocurrir. Después sale el sol, te morís de calor. No entiendo. Ya no entiendo nada. Es un abril diferente y raro. Bueno, lo que se ve por la ventana, aquí, desde el estudio, encaja perfectamente con esa definición. El día está raro. Porque a mí, mira, el cielo no está completamente gris. Es un manchado, ¿no? Yo siento que hay 30 grados, porque para poder llegar en hora tuve que pegar una corrida. Así que no podría estar diciendo cómo está afuera, porque siento que hay 40 grados, más o menos. Antes de comenzar oficialmente esta nueva edición de la Mesa del Tiempo Libre, quiero comentarles dos cosas, tres cosas. Tres cosas. Vamos a sortear muchísimas entradas en esta edición de la Mesa del Tiempo Libre. Porque tenemos una entrada doble para el recital de Los Buenos Muchachos, mañana, sábado 28, en el Teatro de Verano, que corresponde a la presentación oficial de Número 8, su álbum Número 8. También tenemos una entrada doble para la presentación del disco Amigo Imaginario del trío Ventana. ¿Conoces el trío Ventana, Rosario? Sí, claro. Pero conozco a sus integrantes, por lo pronto, Nicolás y Martín y Barburu y Hernán Peirú, que es hijo del otro Peirú cantante, ¿no? El trío Ventana, ese trío que integran, como bien dice Rosario, Nicolás y Martín y Barburu y Hernán Peirú, va a estar también mañana, pero en El Sodre, presentando su disco. Y para ese espectáculo también vamos a sortear una entrada doble. En la Hugo Balso, aclaremos. Y ya que estamos, aviso, vamos a conversar, por un lado, con los buenos muchachos, y por otro lado, con el trío Ventana, para tener los detalles de esta presentación que coincide. Al que le interesan las dos cosas, le digo que no sé cómo hace para ir a las dos cosas, no puede, porque se tiene que partir a la mitad. Se van a anotar en las dos, y ven si sale favorecido en una. No vamos a repetir el premio. Ah, está permitido anotarse en ambos sorteos. Y bueno, igual va a salir uno solo, así que... Tenemos que, para mí, hay que decidir en qué sorteo querés participar. Hay que cubársela por uno. Claro, tenés que elegir. Y si te gustan los dos, yo creo que hay derecho. Una entrada doble para los buenos muchachos en el Teatro de Verano, una entrada doble para el trío Ventana en la Sala Hugo Balso del Sodre. Pero esto no termina aquí, como en Telecompras. Y llama ya, además, puede participar por dos entradas dobles para Voy a Volver, de la compañía teatral brasileña Ponto de Partida, y que es un espectáculo muy interesante sobre la historia de otra compañía, la historia del Teatro El Galpón. Esto va en la Sala César Campodónico del Teatro El Galpón el sábado y el domingo. Y tenemos dos entradas dobles para este espectáculo. Así que, resumo. Una entrada doble para los buenos muchachos, una entrada doble para el trío Ventana, dos entradas dobles para Voy a Volver en el Teatro El Galpón, y las vías de comunicación, ya las conocen, pero las repetimos, son el correo electrónico en perspectiva, arroba en perspectiva punto net, y el mensaje de texto triple 511. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, comienza el fin de semana, comienza la Mesa del Tiempo Libre. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM. Primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ¡Gracias! 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 Estamos escuchando Veo como topo Uno de los temas que Se encuentra en Número 8 El más reciente disco De estudio de Los buenos muchachos Veo como topo todo junto Y además quienes siguen nuestra transmisión a través de Enperspectiva.net O Radiomundo.uy Pueden ver imágenes del videoclip Que se acaba de estrenar Una animación muy sugestiva Muy interesante Muy linda Que bueno Es el acompañamiento visual De este Veo como topo Lo decíamos Al comienzo En el preámbulo de esta mesa del tiempo libre Mañana sábado 28 de abril Buenos muchachos Presentará En el teatro de verano Su Número 8 Este disco Como que no tiene título En realidad En la portada no hay un título Y que suena diferente Son dos cosas que habrá que preguntarle a Dalton Entonces Para conocer Los detalles del espectáculo Que van a presentar mañana Y también para Conocer como fue El proceso De gestación De composición Y grabación De este Número 8 Estamos en línea esta mañana Con Pedro Dalton Frontman Vocalista De buenos muchachos Buenos días Pedro Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Dónde te encontramos esta mañana de viernes? Estoy acá en mi casa Dibujando tranquilo Preparando la historia Ahí tipo A ver un rato Vamos a tener que ir a hacer la prueba de sonido En el ensayo general Y eso Y está Nada Súper relajado La verdad que Es una buena mañana ¿Requiere una concentración especial? Un recital como el de mañana Hay que mentalizarse varios días antes Como Como hacen por ejemplo Los jugadores de fútbol Antes de un partido muy importante Van a la concentración Se quedan ahí todos juntos ¿Hay algo de eso? ¿Para buenos muchachos? Y hay algo Sí O sea En general Laburamos como Hasta dos días antes De De tener que hacer el show Para descansar un poco Porque Le venimos dando duro y parejo De hace Ya unos meses Entonces conviene Como Soltar un poco Y bueno Ordenar todas las cosas Que tienen que llevar Para este otro verano De la sala Y O sea Organizarse Y después sí O sea Relajar ¿Viste? Y como Comerse temprano Tomarse un café Ahora después Nos vamos a juntar En un rato Y al mediodía A comer juntos A seguir charlando Pero estaba buscando La tranquilidad ¿Viste? Porque Es un show grande Y Nosotros no tenemos Estamos muy acostumbrados A hacer esto Lo hemos hecho pocas veces Entonces esta requiere Como Como de estar tranquilos ¿Viste? Para poder Encarar todas las cosas Que haya que encarar ¿Viste? Pedro Yo quiero empezar Por el final Acabo de ver el video Y realmente me pareció Excelente Pero en todo caso Recordar que Tú también Sos dibujante Por lo tanto Pienso que De alguna mano Metiste en esta especie De robot De robot artesanal De madera ¿No? Tan antiindustrial ¿Qué tuviste que ver O quién tuvieron O quién tuvieron la responsabilidad De armar este video Tan excepcional? Mirá Es un amigo Que conozco De hace muchísimos años Pablo Turcati Se llama Él y su hermano Daniel Son amigos míos De hace muchos años Pablo Turcati Que era niño Este Se copaba Con las películas Viste De Harryhausen Viste De animación Así De top motion Este De niño Y empezó a tratar De construir ese mundo Durante muchísimo tiempo Le llevó años Muchos años Porque al principio Las animaciones Las hacía con cable Lo cual Viste El movimiento No le quedaba tan bueno Tuvo que estudiar En libros Este Y hacer Especies de esqueletos De Con piecitas de metal Este Hasta que logró Entender cómo se hacía todo O sea En aquella época No había internet ni nada Tipo Y es para mí Un genio De la animación Así Del top motion Este Y bueno Hace años Que estamos juntos Y ahora sucedió Que él tenía Como una parte De una animación Me mostró el muñeco Yo le digo muñeco Claro Pero Yo pensé Que en el muñeco El diseño del muñeco Me parece muy interesante Habías intervenido tú Porque hay Un tema De diseño diferente No No Para nada Para nada Este Me lo encontré Este Porque vivía Él está trabajando Tiene que ser ahí Al lado de un lugar Donde tenía que hacer Una entrevista Este Y estaba en la puerta Acá se comanda Y dice Mira tengo este macaco Que me parece que está bueno Para hacer un video Con ustedes Hace años Que lo queremos hacer No sé cuánto Me mostró una parte Que ya tenía como hecha Le dije Es genial Y bueno Después lo adaptó al video Le agregó otras partes Y otras cosas Pero Es un genio Es un genio Es un genio Es un genio Solitario Porque lo hizo prácticamente Todo de él Creo que la parte De guión Intervino un amigo De él Pero bueno Fue un placer A ver O sea realmente Que nos juntáramos De una vez por todas En la vida Porque son artistas Para mí Súper relevantes En mi vida Que no son tan conocidos En el mundo del arte Pablo Siguiendo con este disco Número 8 ¿Qué diferencias tiene Con la discografía Con el resto De la discografía De la banda Suena diferente Además de que No tiene título No, no, no Bueno Compositivamente No está muy distante De casi todo Lo que hemos hecho Durante nuestra vida O sea Hay pequeñas perlas Ahí Que nunca habíamos Inspeccionado Que nunca habíamos Nos habíamos metido Para Para hacer De esa manera Digo Pero para mí Lo que sobre todo Se destaca en este disco Es el tema del sonido No, tipo A mí tiene un sonido Más internacional Que cualquiera De nuestros discos O sea Puede ser equiparado Al Amanecer Hugo Algunas canciones E incluso Algunas canciones Del Uno con Uno Este Porque está grabada Por la misma persona ¿No? Tipo Gastón Ackerman Que fue la pieza fundamental Para que el disco Sonara de esta manera El productor ¿Verdad? El productor Sí, sí El productor Y bueno Está el dueño del estudio Y el que tiene el estudio Y lo conocía Y bueno Estudió mucho Para tratar de sacar Un sonido limpio Nosotros le habíamos Mostrado unos ejemplos Bastante difíciles Este Por ejemplo El último disco De David Bowie Este Algunas cosas De Nick Cave Tipo también Este Algunas cosas Y le mostramos Sobre todo el disco De Bowie Que tiene un sonido Eso difícil Es muy limpito Este Con sonido batería Y bajo Muy particular Este Y bueno Estaba Y tuvo que Se metió de lleno Y O sea No somos igual Que Bowie Ni cerca Es un genio Nosotros somos músicos Bueno Tal vez la diferencia Está en el proceso creativo Porque por allí leí Que fue mucho ensayo y error Para este disco número 8 No tanto No, no O sea Más que ensayo y error Lo que fue Fue como Error nomás Error nomás Ponele Pero este No Lo que fue diferente Para mí Fue como La manera de trabajarlo Que Que Viste Nos juntábamos Y cada uno Proponía un par de canciones Y tal Y hace años Ya que venimos Intentando esto De Viste De estar de servicio Nosotros a la canción Viste Si no ser O sea Dejar un poco De lado los egos Este Y las opiniones Si entendés O sea Y como que Lo que tiene que valer la pena Es que el resultado final Sea el que Sea el que maneja la historia Lo cual es difícil Pedro Yo igual Siguiendo el razonamiento de Lucía Me gustaría preguntarte Creo que alguna vez Tú has defendido El hecho de que una banda No tiene por qué Ser siempre igual a sí misma Mantener Sino que puede evolucionar Y cambiar Cuando yo digo Suena diferente Porque realmente Me ocurrió eso Entonces Hay una forma de Que no tiene solo que ver Con la producción de Ackerman Creo que hay En el proceso creativo Como decía Lucía Este Alguna modificación también Es decir ¿Qué opinas al respecto Con relación a este disco? Estoy totalmente de acuerdo O sea Lo que pasa es que nosotros Cuando nos planteamos En un disco O sea En general Tratamos de ver Para qué lado Lo vamos a llevar Y ahí es que decidimos Cómo lo vamos a grabar Eso diferencia Pila un disco del otro O sea Lo que yo te decía Con la parte compositiva Es que si vos Es que si vos tocas Estas canciones Del número 8 Y las canciones Con guitarra acústica Todas Entendés Vas a ver que no hay Tanta diferencia O sea Sino que bueno O sea Lo que hacemos nosotros Es escuchar mucha música Y eso tipo Te va haciendo cambiar la cabeza Por ejemplo Yo me colgué Con el disco este Que te decía Dave Bowie El Black Star El último disco que hizo Y quería ir Como para ese lado O sea Todo ese tipo Las canciones Que pueden resultar Si las producimos Igual que el Midal No te van a sonar Tan diferente que el Midal Sin embargo Las producís Como el disco este De Bowie Y te va a sonar Otra cosa Y ahí está La creatividad también Porque la creatividad Para mí va en todo No solo va en Cómo componés Y las notas que elegís Y las formas que elegís De música Sino O sea Cómo te vas moviendo vos En la vía artística ¿Entendés? Entonces vas necesitando cosas Que hacen que tu música Sea variada y cambie Y en ese sentido Somos como Bastante Este Como decir Minuciosos En el trabajo De que Si nos suena igual Que el anterior Ya no Viste Algo está pasando ¿Y estos cambios Merecen que no tengan nombre? Qué gracia Porque el número 8 Me parece que se lo pusieron acá No tiene nombre ¿No? No, no, no En realidad Eso fue por una cuestión De lo que pasó Con el arte En general Que resultó ser Un tríptico Una cosa muy Paisajística Muy relajada Acuarelable Casi abstracta Entonces Encontramos En un principio Manejamos un nombre Para el disco Que te digo Así Iba a ser Barco hermanito En un momento Eso fue lo que nos Barco hermanito Barco hermanito Así que es la última canción Que está en el bonus track O sea Este Que no aparece El disco O sea Como de No queríamos Esa Como es O sea Meterle ese mote Viste Como es el disco El disco El disco El disco Te representa Como toda tu vida O el primero No es ni el primero Ni se representa Toda la vida No Pero que desilusión En una palabra Me estás diciendo Que por falta de espacio Perdiste el nombre No Sos una maldita Yo creí que había Una intencionalidad No O sea Incluso Tipo Se pasó Por el Por el Por el tema De ponerle nombre Si pero no entraba Lo acabas de decir No No En realidad Quedaba mal Ah No es que no entraba Quedaba mal Es fácil Para poner nombres Y letras De todos los colores Y todo lo que quieras O sea El tema que Dijimos Acá hay un relax Que no vamos a lograr Me parece En el disco que viene Que es Una cuestión Casi abstracta En la cual Tipo Poner buenos muchachos O ponerle un nombre Al disco O sea Lo va A condicionar A que estalo Cualcosa Es el disco Número 8 Punto Es el disco Número 8 Se plegó Se le puso El sticker En el nylon Cosa Cuando sacan el nylon Se fue el sticker Y quedó eso Vamos a decir también Que Aunque este Disco No tiene nombre Eso no Desalentó A la gente A salir a comprarlo Porque el disco Acaba de recibir El certificado Del disco De oro Sí La gente Está loca Lo cual a mí me encanta Porque Quiero decir Hoy en día Nadie compra discos Salvo que sea Una especie de objeto ¿Entendés? Y la gente Que compra discos Es porque lo quiere Escuchar entero Entonces está Bueno Este número 8 Cumple con ese requisito Es un objeto hermoso Es una linda cajita Esas acuarelas Que tú mencionabas Están Son muy inspiradoras Muy sugerentes Está buenísimo Y a la vez En el teatro De verano A partir de las 21 horas Para esta presentación Oficial De este Número 8 Pedro Dalton Perdón En los locales Puntos de venta De Red UTS Así que repetimos Mañana Teatro de verano 21 horas Entradas En Red UTS Presentación oficial De El número 8 De Buenos Muchachos Y Para cerrar esta entrevista Pedro Te propongo Un desafío Y es que Resumas En una línea ¿Con qué se encontrarán Quienes Se arrimen Mañana Ahí A las canteras Del parque Rodó Al teatro de verano? En una línea Sí En una línea Puta madre Si me dieras un libro Sería más sencillo No Y se van a encontrar Con una puesta en escena Muy interesante Y un sonido Especial Eso es lo que tengo que decir Pedro Dalton De Buenos Muchachos Muchas gracias Por estos minutos En la mesa Del tiempo libre Y el mayor de los éxitos Mañana en el teatro de verano Les agradezco La entrevista Y la alegría La verdad que me divertí bastante Te propongo Irnos a Tanda Escuchando De número 8 Antenas Rubias Dale Vamos arriba Abrazo para todos En la moto Con rulos Apitando vapor Sus tatuajes no hablan Dicen lo que no hablan Cada día es su día Cada día no es ayer Cuando cuenta esa vida Es que entiende que soy Dicen lo que no hablan Y sin bien Y sin bien Y sin bien Y sin bien ¡Oh, oh, oh, oh! Y los brazos al sol Si avivoqué las antenas Nada saben de amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! 51 minutos pasan de las 10 de la mañana Y si tienen ganas de ir a ver a Los Buenos Muchachos Al Teatro de Verano mañana sábado O si tienen ganas de ir a ver al Trío Ventana También mañana sábado a la misma hora 21 horas Pero a la Sala Agobalso del Sodre O si quieren ir al teatro Por ejemplo al Teatro del Galpón A ver una obra sobre el Teatro del Galpón Sobre esa compañía Yo les recomiendo Se los recomiendo así No es una obligación Pero les recomiendo Que nos escriban a En Perspectiva Arroba En Perspectiva.net O nos escriban un mensaje de texto al 555-11 Porque vamos a estar sorteando Entre nuestros oyentes Entradas para esos espectáculos Y como, bueno En esta mesa del último Teníamos dos espectáculos Que coincidían el sábado Espectáculos musicales Presentaciones oficiales de disco Decidimos que teníamos que Hacer espacio para las dos Entonces Cosa que nosotros podemos hacer No así la gente Que va a tener que optar por uno Nosotros pudimos Bueno, conversamos recién con Pedro Dalton Pero les propongo Para conocer más Sobre esta presentación del Trío Ventana Ese trío que conforman Los hermanos Ibarburu Y Hernán Peirú Dije bien, sí Nicolás y Martín Ibarburu Y Hernán Peirú Les propongo conversar Con Nicolás Ibarburu A quien tenemos en línea Esta mañana también Buenos días, Nicolás Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien, che? ¿Dónde te encontramos Esta mañana de viernes? Acá en casa, tranquilo Acá en la compu Y tocando la guitarra, obviamente Bueno, Nicolás A nosotros Te hemos visto Participar en Muchísimos proyectos musicales Quizá una de tus facetas Más conocidas Es en la banda Jaime Ross Pero has tenido Muchísimos proyectos Este Este Trío Ventana Digamos que es uno De los más recientes Este proyecto Nació en el 2015 Así que te propongo Empezar por ahí ¿Cómo se arma Este trío Ventana? Mirá, este Digamos El primer contacto De Que genera De lo que genera Este trío En realidad Fue Un par de fechas A dúo Que hicimos con Hernán Así Yo y Hernán En realidad Él me llamó Y este Hicimos unas tocadas Y a mí Lo que me pareció Increíble Y bueno Yo lo había visto Con la banda Los cuerpos Para mí Sinceramente Hernán Este es como De Porque él es un poco Más chico Que Martín y yo ¿No? Generacionalmente Este Me pareció como Viste Como un compositor De Nome canción Y de la De la nueva generación Como Súper profundo Viste Increíble Bueno Cuando él me llama Para hacer estos dos toques Yo me recontra copé Y este Y tal A la segunda fecha Ya decidimos Llamarlo a Martín Y una vez que tocás Con Martín Ya no hay marcha atrás Es tremendo Y este Y bueno La verdad que es como Un encuentro Súper natural Viste Que se fue dando Al principio Lo que hacíamos Era tocar Como canciones De Hernán Y canciones mías Y después Bueno Con Ya hace cuatro años Digamos Que estamos tocando juntos En los veranos Y todo Se fue Se fue armando Como un repertorio Del trío Ya ¿No? Y este La verdad que es alucinante Es como una frescura Tremenda Una renovación De frescura Para mí Increíble Este Y se disfruta mucho Porque es como Como una conexión Muy grande Que hay musicales Y entonces Fluye todo mucho ¿No? Y así surge Amigo Amigo Imaginario Como primer disco Entonces Las canciones que allí Este Se reunieron ¿Son todas composiciones De ustedes? Sí Totalmente Amigo Imaginario Digamos Una cosa que se forjó Así En una dinámica Que tenemos ya Ahora hace unos añitos Que es de ir siempre Para el polonio Juntos Con nuestros hijos Y Este Y se fueron Fueron De cantando Las canciones así De a poquito Y sí Son todas canciones nuestras Y tienen mucho que ver Con el cabo Y tienen mucho que ver Con nuestros hijos también ¿Cómo se va a llevar ¿Cómo se van a llevar Esas canciones De Amigo Imaginario Al espectáculo Que proponen Mañana En el Sodre En esta presentación oficial? Mirá Es este La propuesta Así del Tío Ventana Naturalmente Así Por cómo se ha dado Y por eso que te contaba Del cabo también Tiene como una Una búsqueda así De lo acústico Así ¿No? Como Con guitarras De acústicas De acero Y de cuerda de acero Y de cuerda de nylon Va a ver acordeón Martín Se arma como un set Este bastante Acústico también Que es con un bombo leguero Cajón peruano Y platos Y Y el formato De las canciones Va a ser así Bastante como nacieron Pero bueno También tenemos invitados Para gran parte del show Que es Este Rodeo Que es el bajista De la candombera Que va a tocar En 6 o 7 músicas Y tenemos A dos cantantes Increíbles Son Sanita Zabaj Y Silvina Gómez También de invitadas En un par de canciones Y bueno La idea va a ser Un poco eso Así como Una situación Bastante como De íntima ¿No? Como para El desafío es entonces Llevar el cabo polonio Al sodre Exactamente Estaba guionando Los camiones de arena Ahí Pero bueno No pero es un poco Tal cual Lo que decís Como reconstruir Un poco esa atmósfera Bastante despojada Y Este Íntima ¿No? Que se da mucho Del cabo ¿No? Que en general La única manera Es tocar acústico Entonces se da Naturalmente así ¿No? Y vos Nicolás Sos partidario De presentación Oficial de disco Seguimos Pista por pista El disco Lo tocamos En el mismo orden O es más libre La cosa ¿Cómo lo encaran? Es más libre ¿Vos sabés? Sí Porque Como que Este Hay dos escuelas ¿No? Hemos visto Presentaciones de disco Donde Se sigue rigurosamente El track list Y es como si estuvieras Escuchando Pero están los músicos Ahí en escena Y hay otros que dirigen Y mezclan Otros itinerarios Totalmente Sí Tiene Digamos que tiene su encanto Cualquiera de las dos Una es como Ir y tocar el disco Así tal cual Este Que está bueno Es un lindo viaje También ¿No? Como hacerlo Reproducirlo en vivo En este caso Vamos a cambiar Porque también tenemos Invitados Y este También tenemos Canciones que no están En el disco Que vamos a querer tocar Que son canciones que Son estrenos Son estrenos Canciones nuevas O otros temas Del repertorio Claro Cosas como de otros discos Que también queremos mechar Entonces ya como que El orden del disco Ya no No va a estar Tal cual Pero Pero queremos como Reproducir el espíritu Así ese Del disco Sin duda Y bueno Muchas veces te pasa que Vos en el disco Pones las canciones Más power Al principio Y en los conciertos Necesitas ponerlas más Como al final Para cerrar ¿No? Muchas veces pasa eso también Nicolás Ay discúlpame No voy a contarme No te quería preguntar Un poquito más En cuanto a los géneros De este amigo imaginario Que participan Porque vos te acercaste Es Hernán Por el candombe Pero en este amigo imaginario Se mezclan un poquito más ¿No? Hay un poco de jazz Folclore Totalmente Si sin duda Hay este Digamos como Un adalico así De géneros De raíz En general Son cosas que Que nos han Nos gustan mucho A los tres ¿No? Por ejemplo O el candombe De repente también Aparecen cosas Como una chamarra Aparecen Cosas también Del lado argentino Una cosa así Como más Tipo una chacarera Una zamba Como que estilísticamente Viene por ahí El mosaico Viene por cosas Como de raíz También está el jazz Como decís vos Porque también Somos músicos Los tres Como como De repente De así De tocar también Instrumental ¿Viste? Nos gusta bastante La música instrumental Y la improvisación Hay muchos solos En el disco Por más ya que es Formato cancionero Por excelencia Siempre hay momentos Como para la improvisación Y para Y para solear Y para tocar Como así Más libre Del instrumento Trio Ventana Este grupo Integrado por Nicolás Y Martín Ibarburu Junto a Hernán Peirú Presenta mañana Sábado A partir de las 21 horas Su disco Debut Amigo Imaginario En la saga En la sala Hugo Balso Del Sodre Las entradas Están a la venta Por Ticantel Y en la boletería Del teatro Desde 480 Pesos ¿No le vas a hacer La pregunta difícil? Sí, claro Sí Pero quería recordar Los datos La pregunta difícil Es el Pequeño desafío De estas entrevistas En la mesa Del tiempo libre Y es pedirte Nicolás Que resumas En una línea En una línea ¿Con qué se encontrarán Quienes se arrimen Mañana sábado A la sala Hugo Balso Del Sodre? Bueno Mañana En la Hugo Balso Se van a encontrar A tres hermanos Musicales Compartiendo Música Y compartiendo Recuerdos Nicolás Ibarburu Muchos éxitos Mañana Y Gracias por estos minutos En la mesa Del tiempo libre Te propongo Irnos a una tanda Escuchando De amigo imaginario Soplo Buenísimo Muchas gracias A ustedes Vamos arriba Espuma blanca Y redonda ¿De qué camino Venís? ¿Cuántas plumas Perdiste Hasta llegar aquí? ¿Cuántos Soplaron Tu vuelo? ¿Cuántos Vuelos Me perdí? ¿Cuántas penas No borraste Por no llegar aquí? ¿Cuántas penas No borraste Por no llegar aquí? Soplo Y soplo Panadero Soplo Mi suerte En ti Se deshilachan La canción Como lluvia En el jardín Soplo Y soplo Panadero Soplo Mi suerte En ti Se deshilachan La canción Como lluvia En el jardín ¿Quién no soplo Un panadero Por si acaso Y sin pedir Permiso De encargarle Un pedacito De ti Si ves cerca Uno de ellos No te cruces En su andar Lleva al hombro Un destino Y a los amigos El pan Lleva al hombro Un destino Y a los amigos El pan Soplo Y soplo Panadero Soplo Mi suerte En ti Se deshilachan La canción Como lluvia En el jardín Soplo Y soplo Panadero Soplo Mi suerte En ti Se deshilachan Las canciones Como lluvia En el jardín Se deshilachan Iturria El pintor Ignacio Iturria Donde imparte Clases de pintura Bueno fue en realidad Por otra razón Por una serie De contenedores Que habían sido intervenidos Por niños De una escuela Vecina Y llegué Y me encontré Con una muy Muy buena exposición Porque ahora También tiene un espacio Para exposiciones Y creo Quiero recomendárselas Se trata de un De un autor Gustavo Llenta Que plantea Con una Tendencia muy geométrica Plantea obras Que tienen siempre Tres dimensiones Aunque parezcan Muy planas Tipo cuadros Siempre si ustedes van a ver Tienen relieve De manera entonces Que no son exactamente Pinturas Si muy geométricos Algunas de ellas Decididamente escultóricas Piezas chicas Hechas en aluminio Que me hicieron acordar Bastante a A Escardó Que fuera recientemente Desaparecido Y otros que son Reproducciones Como de De pequeños Juguetes Que también es muy Muy atractivo Pero les cuento Donde queda Porque en realidad Se trata de Carrasco Pero un Carrasco Norte Y bien alejado De Avenida Italia Bien al norte De Avenida Italia Esto es en la esquina De General French Acosta y Lara Y bueno Es un lugar Que vale la pena Ven a visitar Como les dije Que abre de lunes A jueves De 15 a 20 y 30 horas Y también los viernes Aunque recomiendan Porque no tienen Exactamente un horario Que llamen Para confirmar Previamente Para lo cual Nos dejan un teléfono 2 617 52 Bueno Hasta el 5 de mayo Próximo Podrá visitarse Esta exposición Que Repito Si están viendo Las imágenes Verán que vale la pena Ahí tienen Uno de los que yo decía Quienes sigan la transmisión A través de Perspectiva.net O Radiomundo.uy Pueden ver Estas obras Tridimensionales De Gustavo Llenta Que mencionaba Rosario Dibujos en el aire Es el título De la muestra Y como Decíamos Se puede ver En la Fundación Iturria Casa Blanca Casa Blanca Ahí en Carrasco General French Y a Costa de Hilara Hasta el 5 de mayo La entrada es libre Y gratuita Estamos escuchando Parte del audio De un video De un video promocional Sala 19 de junio La sala 18 de julio Característica De Alpón Se la Quedó la dictadura Y ellos tuvieron Que partir Prácticamente Todos al exilio En México Más allá de que Algunos Se asiló En otro lado Y Lucía Tiene los detalles De esta obra De cómo surge La idea De esta obra Ellos querían Tocar el tema De los refugiados Que es muy actual Realmente Siempre es un desafío Para la humanidad Qué hacer Con los refugiados Entonces A ellos Se les ocurrió Que podían contar Una historia Pero más cercana Y es a través De los galponeros Como lo llaman A estos artistas Que forman parte De la compañía Del Teatro El Galpón Que se tuvieron Que exiliar Durante la dictadura Militar Ellos se fueron La mayoría A México Y a través De una investigación Que hizo este grupo Brasilero Es que crean Esta obra Voy a volver Y la idea Como ya les digo Es transmitir Lo que sienten Los refugiados Los exiliados O como cada uno Le parezca más conveniente Llamarlo Que es el miedo La pérdida De la identidad El rechazo El coraje La violencia Las opciones políticas Y económicas Que impulsan A desplazarse De su país Y buscar refugio Donde poder vivir En realidad El grupo De actores Que fue a parar A México Tuvo la suerte De poder seguir Con su actividad Porque recuerdo Haber ido Y encontrarme Afiches Anunciando Lo que habían sido Sus presentaciones Y además Volver Pero eso me acuerdo Perfectamente En un ómnibus Por la rambla De Montevideo Cuando pasaron Por la esquina De mi casa Estaban todos Saludando Con la gente En las veredas Realmente La emoción Fue muy grande Así que El voy a volver En el caso Del galpón Lo pudo cumplir Y contar en México Que es lo que estaba pasando En nuestro país En ese momento ¿Dónde y cuándo Se va a poder ver esta obra? Bueno Esta obra Se va a poder ver Sábado y domingo Este sábado Y este domingo A las 20 30 horas El sábado Y el domingo A las 19 Otra cosa Que quiero aclarar De la obra Es que No se estructura Como un musical Pero está demarcada Por muchas canciones Y es en portugués Aunque va a haber Subtítulos Que se proyectan En una pantalla Así que es importante Es una obra teatral En portugués Pero con subtítulos En español Y además Con mucho de música Lo acabamos de ver En el video Los brasileros Siempre meten música Porque la llevan en el alma Yo tuve la oportunidad De ver un musical De ellos Y la verdad Que tienen unas voces Espectaculares Y te transmiten muchísimo Y la escenografía Simplemente son Unos baúles Y sus voces Así que Por ahí Me parece que pasa Pero hay todo Un efecto coreográfico Una forma de moverse Con los baúles Con las sillas Que también es muy atractiva Con muy pocos elementos Logran transmitir Muchísimo Quedo hecha la invitación Entonces Voy a volver Del grupo de teatro brasileño Ponto de partida Este fin de semana En la sala Campodónico Del teatro El Galpón El sábado A las 20.30 El domingo A las 19 horas Entradas generales A 600 pesos Hay que consultar Por descuentos Y promociones ¿Ustedes saben lo que es Una cámara estenopeica? Yo me enteré ayer Por vos, Pablo Sí, sí Nosotros que la conocimos todos Pero no sabíamos Que se llamaba así Es la primera cámara Es una cámara Una cámara muy básica Este formato La página web Que es interesante Que es interesante la propuesta Hacemos una muy breve pausa Y se nos viene un estreno En perspectiva Radio Mundo 26 minutos pasan de las 11 de la mañana Todavía quedan unos minutos Para participar del sorteo de las entradas Sí, cuatro Cuatro minutos Vamos a anunciar a los ganadores Al cierre de En Perspectiva Sobre las 12 Pero, como les comentaba Hoy tenemos Este viernes 27 de abril Un estreno Aquí en Radio Mundo En Perspectiva Y se trata De un espacio Dedicado a la gastronomía Llamado El degustador itinerante Rosario, ¿tú lo escuchabas? En su etapa anterior Claro, por supuesto Porque fue Participó En nuestro programa antes Y me acuerdo Yo dirigir esa columna Entonces Sabe mucho Sabe mucho Y te da un hambre Antes de entrar De lleno A este espacio Que Les aviso Va a estar acompañándonos Todos los viernes A partir de las 11 y media De 11 y media a 12 A cargo de Gabriel Vialistoki Les propongo Conversar con él brevemente Para darle La bienvenida A el degustador itinerante Aquí en Radio Mundo Y estamos en línea con Gabriel Buenos días, Gabriel Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, perfecto ¿Dónde te encontramos Esta mañana de viernes? Bueno, esta mañana de viernes Bastante soleada Estoy En realidad estoy en mi casa Muy bien Gabriel Gabriel, tú te definís Como un periodista Gastronómico Exacto ¿Podés contarnos Hacer una pequeña Autopresentación De cómo ¿Cómo fuiste desarrollando Esta profesión? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Con qué medios has colaborado? En tu calidad De periodista gastronómico ¿Podemos hacer un pequeño repaso De tu Trayectoria? Sí, cómo no Sí La verdad Es que Bueno Si tengo que pensar Casi casi Quien me hizo Periodista gastronómico Por lo menos radial En realidad Fue Bueno En la casa anterior De este programa Que es en El Espectador En realidad Gracias a Gonzalo Sobral Que Hablando con él Alguna vez Este Yo estaba escribiendo Perdón Antes de eso Estaba escribiendo Para algunos Medios extranjeros Había colaborado Con la revista Time Out Con la revista Food and Wine De Nueva York Con la revista Geniturismo Y Con Gonzalo Generosamente Me abrí las puertas De la radio Y Bueno Cuando hablas de mis maestros Es imposible No mencionar A Don Hugo García Roble Que fue Uno de mis De mis maestros Y Con quien compartimos Bueno Micrófono Varios años Yo tuve la suerte De compartir Un viaje muy lindo También A un festival Gastronómico En Mendoza Y también Siempre En estas charlas Que tuvimos De preparación De este nuevo espacio Mencionás A A otra persona Del mundo Anglosajón Sí Sí Alan Richman Es alguien Que es una referencia Para mí Acá Obviamente Desde el mundo Anglosajón No es tan conocido Alan Fue Como Es mi maestro De lo que es crítica Gastronómica Es el periodista Gastronómico Más premiado De Estados Unidos Tiene como 15 premios Que se llaman James Beard Awards A mejor Escritor de Gastronomía Fue el crítico Gastronómico De la revista GQ Durante 25 años Este Ahora está Está retirado Pero escribe En forma freelance Escribe para el New York Times Este Etcétera Y Pues A esta altura Tengo el orgullo De saber De contarlo Entre mis amigos Este Tuve el placer De traerlo a Uruguay En los años Que yo organizaba Junto Junto con otra gente El Punta del Este Fue en Wine Festival Y Si Es uno de mis maestros De hecho La vez que él vino Le pedí Que ir a una Una charla En la En la cátedra De periodismo En la ORT Sobre Sobre periodismo gastronómico Justamente explicando Un poco Lo que era eso Yo te Tengo que hacer una pregunta ¿Hay que ser un cibarita Para ejercer La profesión Que tú tenés? Bueno Rosario Es una buena pregunta Hay algunos preconceptos Que está bueno Hablando No sé si hay que ser un cibarita Lo que te tiene que gustar Obviamente Medio Tonto decirlo Pero te tiene que gustar Mucho comer Y lo que sí es necesario Esto lo aprendí O lo llegué a decodificar En los últimos años Inclusive Es comer mucho afuera Y comer mucho afuera Del país Fuera del país No quiere decir Ni en un restaurante Cinco estrellas Ni en las grandes capitales Necesariamente Pero Viajar es imprescindible Para tener Para poder comparar Para saber Lo que se hace En otros lados Sobre todo Porque acá Tenemos una escena Gastronómica Que presenta peculiaridades Por ejemplo Al tener poca inmigración Más allá de la Ola grande inmigratoria Digamos Que formó la población ¿No? Los españoles, italianos Y europeos Que llegaron ya Hace más o menos Casi 100 años Acá no tenemos Bueno, ahora por suerte Un poco tenemos Pero por ejemplo Representantes de otras cocinas Acá es difícil encontrar Variantes autóctonas De otras cocinas De gente que no llegó Y vos vas a Sin ir más lejos A Buenos Aires A San Pablo A Santiago de Chile Inclusive Venís a trabajar al Perú Y si seguís subiendo más Entonces eso es lo que te da Un poco Una paleta Un espectro grande De lo que es La comida Y la cocina del mundo Como vas a poder Probar Y comparar Hay que probar mucho Para poder comparar Gabriel Nos vas a estar acompañando Todos los viernes A esta hora 11 y media 11 y media 12 Con esta Nueva época De El degustador itinerante Y el primer programa Que vamos a escuchar Ahora nomás Ya tiene Una especie De presentación Como declaración De principios Y de marcar Algunas Algunas pautas De Cómo va a desarrollarse Este espacio Pero Si te pongo El desafío Muy clásico De La mesa Del tiempo libre ¿Cómo definirías El degustador itinerante En una línea? Guau Me dijiste difícil Paulito Siempre Siempre Ya lo vamos a hablar Esto en pasado Este En una línea A ver Lo voy a definir Por algo que me dijo Alguien hace poco Este Y que me Me dijo Vos lo que sos Es un agitador cultural Eso es un poco Lo que No sé si soy Pero trato Es verdad Yo trato que la gente La gente Sepa un poco más Sobre esto Que piense un poco más Sobre esto Que sepa Cómo exigir Este Y cómo disfrutar más Y poder conocer más Y mejores lugares Para disfrutar Entonces Sin más preámbulo Gabriel Vialistoki Periodista Gastronómico Y agitador Cultural Quedó presentado Quedó presentado Y vamos a compartir Entonces Esta primera entrega Del degustador itinerante En Radio Mundo 1170 AM Muchas gracias Gabriel Éxitos con este debut Y nos vamos a seguir viendo Entonces Escuchándonos Todos los viernes Gracias A Pablo Gracias Rosario Como lo puse También en alguna presentación Ahí en Facebook Que está en mi página El degustador itinerante Aprovecho De pasar el chivo Se pueden subir Porque ahí voy a ir Explicando también Los programas La verdad que es un En serio Que es un honor Y un gran desafío Lindo desafío Permitirme Subirme A un equipo Tremendo equipo Periodístico Como este Tremendo equipo Tremendo equipo Tremendo equipo Tremendo equipo Tremendo equipo